Hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia del canal de Que Chidas Manualidades Y en esta ocasión quiero compartir contigo una manualidad De un tejido súper, súper fácil que estoy haciendo en este momento Y ahora te voy a mostrar lo que llevo Es una colcha Lo que quiero contarte y compartirte es que es de puros suéteres que he desarmado Suéteres que están muy viejitos, muy gastados Cualquier prenda que esté hecha de estambre o algún material parecido para esto Solamente tienes que hacer cositas, bolitas de diferentes colores Dependiendo de la prenda que estés desarmado Un buen hilo, una buena aguja Solamente hay que cosernos Unirlos Dependiendo del tamaño que queramos Mis camas son individuales Así que mi colcha es individual Pero aún así le faltan muchas, muchas cositas por pegar Como puedes ver aquí Tengo que pegar estas partes de aquí Y después vamos a pegar estas todas alrededor Enseguida te voy a pasar un pequeño video de como hice estas bolitas Sencillas y fáciles Todos son de cadenitas La forma que encontré es mucho más sencilla porque yo no sé tejer Pero me las ingenio para hacer cosas como esta para tener en casa Ya sabes hay que terminar el video Eso me ayuda mucho Pero si lo compartes es grandioso para mí Como tú sabes yo no sé tejer Así que lo que hice Para hacer mi colcha Fue simplemente cadenitas 10 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Y 10 cadenitas Y luego las cerré en un círculo Esta es una puntada súper básica Este pedacito de aquí lo recorto Para que quede lo más chiquito posible Y después simplemente voy rellenando Así Metiendo Hasta llegar al final Solo son cadenitas No hago ninguna otra cosa Porque lo vuelvo a repetir No sé tejer Así que lo único que hago son cadenitas Meter y sacar La puntada que Todo el mundo sabemos Con la que aprendemos Que es la más sencilla y la más fácil de todas Ya después puedes aprender Otras puntadas Ya aquí cuando tengo así Trato de empujar lo más que se pueda Para que me quepan 22 Metidas de esta Y luego nada más cierro El circulito Luego doy nuevamente 3 Meto así Como hacen en todos Para hacer otra cadenita Y lo meto en el mismo lugar Y hago una Y hago una Dos Y tres Cierro la cadenita Me vuelvo a meter Y en el siguiente Espacio Vuelvo a hacer lo mismo Cierro la cadena Doy la vuelta Y vuelvo a meter Y así voy haciendo Hasta llegar al final Del circulito De estambre Para formar Bolitas así como estas De muchos colores Recuerda que Yo reciclo Los suéteres viejos Que ya están Muy rotos O que ya están Muy viejitos Los deshago Formo Bolitas de estambre Y después Las voy utilizando En algunos proyectos Ahorita lo que estoy Haciendo es Una colcha Pero De puras bolitas Puras 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 bolitas Ahora voy a mostrarte Lo que estoy haciendo Con todos estos Pedacitos de estambre Que van quedando De suéteres O alguna cosita Por ahí Hecha de este material Que yo desarmo Para crear Nuestras famosas Bolitas de estambre De todos Sabores y colores Mira Así es como He ido pegando Según El color Del suéter O la prenda Que he estado Desarmando Algunas van Combinadas Otras van En colores Solos Lo único que hago Por ejemplo Esta ya tiene El largo Que yo quiero Para mi cama Y ahora quiero Que sea De un solo Color Porque así Me salió Este suétercito Que desarmé Lo que voy a hacer Es pegar Las tiritas Los circulitos Que armé Todos En la orilla Hasta terminar Con lo que salió Del suéter El suéter Aquí 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 Luego unimos Estas partes De aquí Hasta darle Una vuelta Completa A nuestra Sobre cama Si nos Si nos Alcanza Para otra Del mismo Color Y si no Utilizamos Cualquier otro Color De otra Prenda Que hayamos Desarmado Cuando terminamos De hacer Estas Piecesitas Yo aquí Esta parte Procuro que Quede dentro De este espacio En donde va a ir Añadido Y ahí lo dejo Recuerda Lo recortamos Hasta el final Hasta que ya Hayamos terminado De unir Todos Y sepamos Donde están Todas esas Piecesitas Que nos Sobran Entonces Tomamos Otra Y hacemos Lo mismo En la que sigue Tratando De que Quede justo En el centro Y tomando El hilito Que quedó Sobrando Nos va a quedar Así De este modo Abierto Nos quedará Así Entonces Lo que Hacemos Es Ya que Tengamos Varios Pegados Pues Simplemente Ahora Pegamos Estos Cosemos Estos Para que Nos vayan Quedando Así De este modo Y pegamos Y pegamos Y pegamos Este es El El Modo En que Pienso Acomodarla Ya Ya una vez Que Empecé A Colocarla Hasta Donde Me Alcancen Estos Colores Que son Los Que más Tengo Con El Gris Cuando Termine Con Todos Esos Empezaré A Poner Los Que son De Dos Tres Pieces De Los Colores Que Me Van Saliendo Mira Como Puedes Ver Mi Sobrecama Ya Cubre Lo Que es La Parte Del Colchón Completamente El Largo De Los Lados Y De La Parte De Abajo Depende De Los Circulitos De Estambre Que Tú Hayas Hecho Que Elabores Y Pegues Cosas Alrededor Esta Parte De Abajo Si Decides Dejarla Hasta Ahí Hasta Aquí Quedaría Si Decides Que Sea Más Larga Pero Mira Qué Bonito Se Ve Sobre La Cama En La Parte De Arriba Si La Quieres Más Larga Puedes Dejar Un Espacio Como Este Así De Este Modo Podrás Poner Una Almohada Cubierta Con El Mismo Procedimiento De Tejido Ya Sabes Son Puras Cadenitas No Más Puras Puras Cadenitas La Puntada Más Sencilla Para Tejer En La Parte De Abajo Por Ejemplo Esta Es La Parte De Lo Largo Del Colchón A Mi No Me Gusta Que Cuelgue Que Toque El Suelo Así Que Lo Dejo Así Levemente Y Puse Estos Así Intercalados Pero Todo Depende Del Estambre Que Tú Tengas O De Las Prendas Que Decidas Deshacer Así De Este Modo Se Vería Si Te Dejas El Largo Igual Parejo Para Toda Dependiendo Del Tamaño De Tu Cama Pues Como Ves No Te Voy A Decir Que Fue Fácil Porque A La Hora De Desarmar Los Suéteres Si Que Toma Un Poquito De Tiempo Sobre Todo Para Ir Conservando Las Tiritas De Estambre Lo Suficientemente Largas Para Que No Tengan Tantos Nudos Y A La Hora De Hacer Los Nudos Hacerlos Lo Más Pequeños Posibles Para Que No Se Vean Bon Menosos Pero Hay Que Hacer Todo Lo Posible Porque Estos Queden Más Pequeños A La Hora De Hay Que Unirlas Todas Por La Reves Para Que La Colcha Tenga Un Reves Y Procurar Que Las Puntadas De Hilo Queden En La Parte De Reves Procurando Que Los Colores Combinen Con El De Estambre Que Utilices Y Del Color De Los Suéteres Que Quieras Desarmar Recuerda Que Somos Una Página De Reciclaje Pero Si Tu Quieres Utilizar Estambres Comprar Los Nuevos Y Quieres Hacer Esto Porque Se Te Dificulta La Tejida Solamente Las Bolitas El Tamaño Es A Tu Gusto Yo Quise Hacer Estas Pequeñas Para Que Siguiera Así Pero Puedes Hacer Las Más Grandes O Puedes Hacer Cuadraditos Dependiendo De Cómo Se Te De Esto De Me Despido De Ti Con Este Video Nos Vemos En El Próximo Y Agradecer Que Por Favol Lo Compartiera Recuerda Que Gracias A Eso Estamos Aquí Y Seguimos Al Aire Seguimos Con Usted Yo Soy Silvia Y Esto Es Que Chicas Manualidad Chau 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 Chau